La verga La verga Oh, por los zombies, por los zombies No, 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 por los zombies Pero si es una caca ¿Qué es una caca? Claro, porque hace mucho ruido y además Uno está construyendo y te tumban o te matan ¿Sabes cuántas veces me ha pasado? No, pero tú puedes volar ahora Ay, pero no puedo volar directamente Los zombies te traen Armandia, Armandia, Armandia Ahí tiene, no sé, qué le pasó Dejame Pero vamos a salir, ¿no entonces? Listo, cabrón Cómprate la conejita ¿La que está en la cima? Sí No me gusta Es la que está bien te cata Hasta los streamers dijeron que está más fea Es una mezcla de Navidad Con Halloween y Carnaval ¿Los streamers dijeron que está fea también? Sí ¿En serio? En serio Muchas, muchas streamers dijeron que no le gustan Bueno, pero, bueno, lo cambiaron porque, mírate, chequeate Eso se supone que se acabara El lunes Ayer decía 47 horas Y ahora Y mira Ahora dice 11 horas Eso quiere decir que hoy la cambian ¿Qué cosa? Lo que van a hacer es que van a quitar La skin esa del hombre Van a dejar a la mujer Y van a poner otra skin aparte No sé No sé, como que quedó ¿Nadie la compró? Yo creo que el ninja la compró Ah, claro, porque el ninja tiene como 100 mil pavos ¿Todos los streamers dijeron que está bien fea? Sí Muchos, muchos Muchos, muchos ¿Cuáles, cuáles, cuáles? Kitty Blaze Es la que tiene el pelo Como Enrolado, ¿sabes? ¿La de las boobies? Ajá A ver, donde se está aquí Lo ella Lo ella creo que No, no se la ha visto Pero Mira, la compró Rakano Y Dark ¿Dark la compró? Sí Y se hizo, la compró Es más, yo creo que Pokimane la compra Y yo creo que hace un cosplay De ella La chica, Light Ah Ajá Ajá Ahí otra aquí Ahí otra aquí Ajá Qué Tinha No blue Ah Oh Oh Know Ja Ah A 兹 T Oh Ah Oh Yo creo que eso fue un error de Epic, se supone que hubieran tirado la tipa esa con el zombie. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Me cago en tu madre. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, para no a los zombies. Yo también. Me estoy tomando un escudo y me pegan un golpe en alto. No, 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 no. No, 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 no. Ya, diablo, ¿dónde salió este? No, 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 no. En el cubo grande, ahora se queda Que venden si la pueden llevar No me sale este zombie Hay un cofre por aquí que yo vi ¿Dónde está el cofre ese? Está acá arriba Ah, yo lo cogí todavía Eh... Mésica, aquí hay un botiquín Póntelo, yo creo ¡Ya! ¡Todo salto! ¡Puuh! ¡Todo salto! ¡Todo salto! ¿Qué pasa con los miembros? 6 7 8 8 9 10 10 11 El niño va a cobrar a papi ¡Trae los chocis! ¡Bien! ¡No se caen! ¡Está bien! ¡Bien! Estos son los mejores que hicieron para coger balas ¡Está cabrón! ¡Pero, pero yo maté con el ticho! ¡No, no hay cosas que hacer! ¡Está o me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Quieres venir otro? ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Lleva una cabrita de ahí! ¡Están matando a zombies! ¿Dónde está este? ¿En serio? Se vino para acá y no dijo nada ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Están poniendo balas! ¡¿Para qué?! ¡Diablo! ¡Qué empe! ¡Déjalo! ¡Vete! ¡Dame acá el botiquín! ¡No pudiste abrir para acá! ¡No! ¡Que yo me he caído de esa altura! ¡Vira! ¡Vira la tormenta! ¡Llegaba hasta acá! ¡Vira la tormenta! ¡Que yo me he caído de esa altura siempre! ¡Y nunca me he quitado vida! ¡Y ahora viene y me quita vida! ¡Jaja! ¡Dame acá el botiquín! ¡Dame acá el botiquín! ¡No! ¡No! ¡Ando! ¡No! ¡No me pico! ¡Porquería! ¡No puedo creerlo! ¡No! 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 ¡Pero por todo! ¡No! 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 ¡Vamos! Vámonos, tengo un portal, vámonos Esto no te lo he tirado por medio, te voy a quitarlo Botiquín aquí en esta casa Un bidón aquí Aquí está rosado Me viene una tormenta a toda velocidad Cuñeta Mira, tú tienes el portal rosado Voy por ahí, voy por ahí ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Yo pensaba que te daban punto por matar el zombi. Gracias. 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 Lo he acerqué a la sala en cámara gente. Gracias. Gracias. ¿Y el tiro del sniper? La una cinta de tiro fue algo que le di a la la pieza. Viene algo que le dieraями. La otra vez y el si lo subió a Facebook. Viene algo que le di. no, pero ¿cómo fue ese tiro? brincando ¿no lo viste? que yo estaba como que brincando tú estabas brincando, pero él venía hacia ti, o sea sí, pero no fue detrás de una rampita no fue estacionado él estaba corriendo él estaba corriendo si hubiera tenido escudo tal vez no lo mataba fue un buen tiro en el talón no, pero en serio le daría en el pie de verla sí olvídate, lo maté lo maté él le dio el tiro en el pie como el choconazo que yo iba a querer a ver que le di en el pie y en vez de crea que le quitas uno siete ¿qué? una escopeta tú también le has quitado siete así que tú también le has dado en el pie abre la carota no, 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 no no, no la escopeta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 y ellos estaban aquí donde estábamos nosotros yo creo que ellos vienen, ellos van a salir de aquí ahora y ahora No se distraigan, ahí te está chocando. Queda una grita. 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 mira una bazooka calabaza 300 no te espero con esa que ha disparado con esa pistola eh la nueva eh dame la trampa dame la trampa hay gente de pobre tomate por allá viene la tormenta, aprieta la gente de tomate tengo una tengo una tengo una tengo una tengo una aquí detrás de aquí cuidado hay un fortrack aquí tengo otro medikit aquí no 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 700 eh tenemos otro util aquí mítico no 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 de donde plasma mythical ¡Suscríbete al canal! 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 Alguien me mató la rata es asquerosa. No se mueve. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, revívelo. Oh. Corre, corre. Si, me va a matar. Parece que me va a matar con él. Estoy cansado de que no nos respeten. ¿Usted se cree? Eh, tampoco, si no me muevo me matan. Coño, si después de jugar 3 seasons, tú no aprendes a jugar este juego, estás bien malo. No me puse a jugar. Mira, hay un sniper cabrona hasta el mandy. La más dura. Acá atrás. Tengo un nodo, bravo. Yo no puedo asomarme, pero no quedo más open. Yo he hecho vida. No, no. Ok, lo... ¡Ah! Trae la tormenta, trae la tormenta. Hay gente enfrente. Ya sea la madre, la puta foto, como un momento. ¡Suscríbete! ¡Papio! ¡C 14! ¡Suelta! ¡S carajo! Ay, voy WOI XP! PODY 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 tricks Acaba de bajar uno. Acaba de bajar uno. Acaba de... Lo tumbé, lo tumbé. Ayúdame, ayúdame Mata a ese, mata a ese cabrón Ahí está Hay un medic aquí de ahí Y coge la basura Queda un escuadro O queda fuerte de un escuadro Ahí hay un ataque Ahí hay un ataque No, no, no Aquí hay un salmete arriba No Sampa ya está arriba, otra aquí No, no, no Aquí hay un salmete arriba Aquí hay un salmete arriba Sampa ya está arriba Los últimos dos equipos están peleando arriba En la montaña No, vienen zombies de todas partes En la montaña Te están tirando, le tiraron No, ese es este hombre No, no, no No, no, no ¡Aumento otra vez! ¿Qué? ¡Ya! Maté todo el team y no me salto No se guía Y bueno A la belga Me aguanta que dormiste, yo quiero mi pizza Capaz si caigamos en un lugar y la zona tenga otro lado, en el otro lado del mapa igual Si, yo voy a ganar dos veces RONES RONES Puedo armar los zombies Ven a poner y te traje el agua del nub Estoy jugando aqui Tadda 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 Me invito a un mangro Aunque si lo invitaba, si lo invitaba igual Pero cuantos matamos en la ultima, matamos 23 Yo maté a 11 Yo creo que este mató a 8 verdad Y al rosado Si Yo maté a 4, son 23 Eso es record De nosotros ¿Qué? De nosotros De nosotros Pero en los mundial No, en los mundial no Pero esta no esta tan mal No esta rosado, ¿Rosado esta ahi? Si, estaba oliendo algo Si, se dio un pase o se dio un pongazo o algo asi ¿Cuál es la diferencia al perro que tengo ahora al perro que había antes? Uno mas estúpido que el otro No, este no 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 Ese perro es perfecto para esta skin, del mismo colorito. Antes las mascotas no se asomaban, verdad? Las que? Las mascotas, estaban metidas en las mochilas. No se asomaban así también. Supuestamente en el Season 7, los perros, los dragoncitos, los puedes mandar a atacar. En serio? No. Batilando, batilando. Ay, el tiro a un perro. Sería bien que lo mandaras por vos. Atácate al jugador. Si, y cuando le den un tiro al perro salga chillando rápido. Oh, tienes la Ramirez con el pelo violeta. Ok. Una, dos, tres, cuatro. La Capelucitera es la Ramirez o no? No. Y la Vampira? La Vampira si. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, y la luchadora también es Ramirez. Y la Samurai? La Samurai, la Samurai es la Capelucitera. Pero con, con, sin maquillaje. La Capelucitera es como quien dice la que tiene rosado. Es de la skin de, de Lupo. Sí. Y el pico ese de, de juicio. Y el otro, el de portugués es el medio. No se sabe como hay de, el medio. El medio es el medio. Ah, el otro día vi un video, este, de Tim. Tratando de hacer lo que hace Ninja y Tiffo con él. La motora. Dar, dar una vuelta y pararse y dar un sniper. Ah? Pues, el arran, el, pues arrancó en la motora. Cogió la rampa, dio la vuelta. Y cuando se fue a parar, se cayó de la motora. Hecho. Y se quedó así en silencio como par de segundos hasta que murió. Eh, ok, no me salió, revívanme. Hecho, pero eres bien emocionado. Bueno, Ninja dijo los otros días. Pa' tu, pa' tu ser un buen, pa' tu tener muchos views en streamer. Tienes que ser, tienes que tener talento. Tienes que tener talento, punto. Aparte de Tim Dianman, que, que es un, que es un payaso. Que todo el mundo se ríe con él. Esto quiere decir que le dijo a Tim que es una mierda. Viene Marcos. Que va? El, el que yo invité le queda a un, le queda a un jugador. En el Battle Royale. En el Battle Royale. No está local, todavía le está echando refrigerante a la... Ahí se conectó. ¿A qué hora? A la noche. ¿Está bien así o quieres más? Ah, es así. ¿Hay soda? No. Ah, sí, queda un poquito. Dame soda. Vamos a subir la pisa con. Vamos a subir la pisa con. Vamos a subir la pisa con. No. 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 Lo dale compartel. Dale compartir. Para que me lo envíes por mes, por... Por messenger. y ap y 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 nick merckx ha mejorado nick merckx ha mejorado su construcción en semanas en semanas él no él no construía no cogía materiales no hacía nada es lo que hacía al disparar y cuando no está conectado ninja o cuando no está conectado ninja el más que tiene views es nick merckx y 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 me están persiguiendo los malditos eh y y ah ya mataron a este si me puso a bailar por qué te pusiste a bailar ellos y 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 No, 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 no. 300 de ping, 200, 100, 600 ¿De ping? Si Ya pues 620 Ahí está Ahí está bajando Ahora hay marcas 1100, imagínate ¿Dónde está el man? Ya los mataron Armando Cabrón, hijo de puta, martasan los ojos de los zombis estos de mierda Otra vez, me tocó a mí A ver si quedó ¿De dónde quedó el man? ¿Los mataron ya? No Vengan, vengan, yo tengo grieta Yo tengo grieta Si tenemos mucho lag, vamos a salir Mira Agarra la grieta que está aquí abajo Si vienen, ¿no? Yo tengo grieta No 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 Tengo renta por acá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 le pasó la cabeza, no me lo creo ah, que cagada, loco vete, vete vete hay que pagar, volvemos, atrás, atrás vete 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 es más de ese que está ahí en frente de ti, está en nada de vida vete vete No, pero es como el Movistar, el Movinei y el DJ. No tengo un nuevo avión. Si vengo a una minigun, me la dan, me la dan. No tengo un nuevo avión. No tengo un nuevo avión. No tengo un nuevo avión. No vuelvas a morir de nuevo. No tengo un nuevo avión. No tengo un nuevo avión. No tengo un nuevo avión. No tengo un 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 avión. No. No tengo un avión. No tengo un avión. épica y 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 son tres por ahí abajo y 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